Dibujando a la sirenita cartoon vs realista, ahora toca el real, y no sabía que color de piel hacerle, me fui a la fija y comencé a dar la base, se me regó y no tenía con que secar, tenía miedo de que quedara mal, parecía un ciño xd, espera el final. Y ahora el cuerpo, primera capa, la segunda, y la última, no encajó con la otra foto porque usé de referencia la película, y aquí ya estaba por terminar, el cabello quedó burro, y por último el fondo, mezclar y listo, así quedó la princesa, ahora a quien hago.